5 inversiones más para hacer en real estate en buenos aires 2020 2021 vamos a arrancar esto se basa es el último de un ciclo de tres videitos que armamos en base a un post titulado 15 oportunidades de arbitraje en medium que está publicado muy interesante lo que hacemos en estos videitos es analizar una por una cinco oportunidades y ver por qué creemos que hay un arbitraje para hacer en estas tipologías inmobiliarias primero locales comerciales inhabilitables qué quiere decir inhabilitables quiere decir que hay ciertos locales que son muy difíciles de vender y por eso pueden ser una gran oportunidad de compra donde el gobierno de la ciudad dice que no pueden ser cierto rubro pero el reglamento de copropiedad dicen que sólo pueden ser ese rubro por ejemplo nosotros teníamos en cartera un garage comercial que el reglamento decía esta unidad funcional sólo se puede usar como garage y sin embargo el gobierno de la ciudad decía este tipo de propiedad esta unidad funciona por las dimensiones por los accesos no puede habilitarse como garage entonces ahí qué onda esa propiedad es un limbo legal o sea no puedo poner un garage porque gobiernos de la ciudad me dice que no pero no puedo poner otra cosa y es un local o sea porque el reglamento de copropiedad me dice que no entonces ahí hay una oportunidad de arbitrar en el cambio del reglamento si logramos juntar ya sea una mayoría unánime o una mayoría de tres cuartos o una mayoría simple dependiendo del reglamento de copropiedad y cambiamos el reglamento y ponemos que se permita otro rubro y abrimos ese rubro pasamos de un local comercial sin demanda a un local comercial con demanda normal para la zona por lo tanto hay una gran oportunidad para comprar cambiar el uso y revender o quedarnos loco en una renta buena porque se compró muy muy barato otra planta bajas a la calle sobre arterias comerciales departamentos de planta baja que den a la calle sobre arterias comerciales tiene mucho que ver con la oportunidad anterior y es un departamento al frente a la calle vale muy muy barato porque nadie puede abrir la ventana sin embargo se le puede dar un twist a un departamento residencial convertirlo en un departamento tipo oficina pásase comercial o directamente en un local comercial si podemos cambiar el uso de la unidad funcional y lo único que hay que hacer quizás es bajar la ventana hasta abajo para que sea una apertura un montón de locales comerciales sobre arterias importantes eran departamentos en planta baja que fueron convertidos en locales así que ahí también hay una oportunidad de un producto que casi no tiene demanda que es un departamento en planta baja al frente a la calle que es muy muy poca demanda a un producto con alta demanda que es un local sobre una arteria principal esa es la segunda oportunidad de las 5 que vamos a ver hoy tercera propiedad ocupada esta es mucho más obvia pero cuando nosotros vemos propiedades que están con ocupas el precio real de cierre es muchísimo más bajo que el precio si no tuviese ocupas y eso es claramente una oportunidad de arbitraje entre un precio muy muy barato y el precio normal cuando ya no tenga ocupas estos son una oportunidad quizás para un abogado alguien especializado en leyes que puedan destrabar situaciones muy muy trabajadas que terminan regalando las propiedades cuarta oportunidad edificios en bloc de oficinas comerciales clase b lleno el microcentro san nicolás monserrat algunas zonas de balvanera llenos de edificios que tienen venta enteros pero son edificios de oficinas que es una locura o sea como un edificio de oficinas se vende como oficina cuando no hay demanda por oficinas por lo tanto el precio baja 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 no encuentran compradores por tanto ahí hay una oportunidad porque cuando ya compras el edificio en bloc no tenés un desafío legal si vos sos todas las unidades funcionales tranquilamente puedes hacer un nuevo reglamento de copropiedad decir que esas unidades funcionales son aptas vivienda y salir a vender departamentos residenciales en vez de salir a vender oficinas y compraste el edificio en bloque entero y tiene mucho sentido hacer ese cambio y la última es súper interesante es lotes que dan para edificios de nueve pisos y dos retiros cercanos a grandes avenidas en barrios de clase media que son barrios de clase media por ejemplo san cristóbal boedo la zona sur de almagro hay lotes que por la zonificación y ahora que tiene una altura máxima de nueve pisos y dos retiros zonas que están cerquitas avenidas por ejemplo nosotros tenemos en venta un lote sobre pichincha a la vuelta de avenida san juan sobre san juan hay un montón de desarrollos nuevos la altura máxima sobre san juan es mucho más alta pero sin embargo sobre pichincha que justo a la vuelta te permite la altura máxima de nueve pisos y dos retiros esos lotes se venden al mismo precio que una casa sin embargo tiene una capacidad edificable muy muy alta porque se venden al mismo precio una casa porque hoy en este contexto nadie está construyendo en una calle interna en los barrios de clase media en los barrios de clase media en almagro san cristóbal boedo etcétera sólo se construye sobre las arterias principales nadie construye ni siquiera la vuelta nosotros creemos que esto tarde o temprano el ciclo macroeconómico va a cambiar por lo tanto si vos entrás hoy en un lote que da para nueve pisos y dos retiros es decir 11 pisos y de ahí pasas a esperar cuatro o cinco la cantidad de años que sea pero es en un momento determinado de la historia alguien está interesado en construir en ese lote si vos estás pagando una incidencia de 150 dólares si la incidencia pasa a ser solamente de 450 o algo así ya triplicaste la inversión una renta ridícula para cualquier inversión inmobiliaria y sería una renta muy muy buena inclusive si tuvieses la casa el lote vacío por ocho años y en ocho años salieses al triple de precio que entraste cuando entraste de ocho años antes esto termina el ciclo de 15 oportunidades de arbitraje si quieren alguna otra oportunidad pídanla los comentarios están abiertos para cualquier tipo de análisis sobre dónde está buenos aires parado hoy dónde va a estar parado en el futuro si le ven valor estos vídeos like y suscribirse